Se trata de un concurso desarrollado en Australia, por la Universidad de Queensland, que se ha extendido por más de 900 universidades alrededor del mundo. La Universidad Loyola se une a esta iniciativa y organiza el concurso Three Minute Thesis en modalidad virtual. Los participantes podrán utilizar únicamente una sola diapositiva estática y deberán grabar un vídeo exponiendo su investigación en no más de tres minutos. El jurado evaluará los trabajos en cada una de sus categorías, tesis doctorales y trabajos fin de máster. ¡Anímate! ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!